Una mujer de 52 años murió en Mendoza, Argentina, tras ser atacada por una jauría de perros en plena vía pública. Según informó Clarín, la víctima, identificada como Claudia Cáceres, fue sorprendida en la calle por dos canes abandonados durante la noche del pasado domingo. Los animales la atacaron embrutalmente en una pierna, provocando que cayera al piso. Tras ello, los perros mordieron su cabeza y resto del cuerpo. Ante la violencia del ataque, la mujer sufrió desprendimiento de cuero cabelludo. Un vecino que vive cerca del lugar del incidente acudió a socorrer a la víctima, intentando amedrentar a los perros y a liberarla. Sin embargo, ya era demasiado tarde y la víctima presentaba heridas profundas y pérdida de sangre. Fue trasladada inconsciente hasta un centro médico, en donde falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, una patrulla policial con el apoyo de la dirección de zoonosis trasandina logró la captura de los perros. Se sospecha que los animales pertenecen al hombre que intentó ayudar a la víctima, puesto que éstos se encontraban frente a su propiedad. Gracias. 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 Gracias.